Bueno, vieron que está de moda en Twitter, aquellos que siguen esta red social, el tema de los mundiales. Se organizan mundiales de cualquier cosa, aquellos mundial de boliche, mundial de comidas, mundial de clubes de fútbol. Bueno, en este caso se realizó por parte de una página partidaria de Gimnasia y Tiro, el mundial de glorias del Albo. Bueno, ¿quién lo ganó finalmente? Este señor, Pedro Alberto Guibergis. Figura en dos de los ascensos de Gimnasia y Tiro, sin dudas se ha convertido en un grande en la historia de Gimnasia y Tiro. Así que en este mundial de glorias del gimnasio organizado por la página El Gigante de Salta, finalmente Guibergis en la final le ganó a Sergio Plaza por 74 a 26. Esto es porcentaje, ¿no? Guibergis 74%, Sergio Plaza 26% y como veíamos en la puja por el tercer puesto, lo ganó Luis Rueda con el 91% y el cuarto lugar quedó para el Locoviano con el 49% de los votos. Bueno, esto está de moda, Emi. En Twitter vos entrás y tenés mundial de lo que se te ocurra. Hacen como una competencia, van eliminándose en llaves, van poniendo, vi uno de cantante de folclore, de todo. De todo.